Hola de nuevo, soy Ferregrino y hoy te voy a hablar de 7 consejos que espero que te sirvan en tu carrera como desarrollador de software, científico de datos, científica de datos, lo que sea. Hablo de desarrollo de software, pero igual muchos de estos aplican si tienes un trabajo en cualquier otro aspecto de tecnología. Como ya dije, desde ingeniería de software, pasando por ingeniería de datos, hasta la ciencia de datos. Este video está inspirado por este hilo en Twitter, que, bueno, quiero complementarlo con mis comentarios, además de que agregué algunas cosillas por ahí. Como sea, esa fue la inspiración. Estos son consejos que me parecen bastante útiles de saber. Algunos te serán más relevantes si apenas vas comenzando, pero otros te serán aún mucho más relevantes si ya tienes más experiencia. Sin embargo, creo que quien sea se puede beneficiar de escucharlos. El consejo número uno es que no te tomen los requerimientos ciegamente. Como desarrollador de software, debes tener en cuenta que tienes que contextualizar estos requerimientos y hacer las preguntas necesarias para comprender la utilidad de lo que estás programando. Así como también debes hacer preguntas para aclarar ambigüedades o malos entendidos. Esto no solo te ayudará a asegurarte que lo que estás programando cumple las expectativas de los stakeholders y cubre las necesidades de los usuarios finales. El participar activamente en la definición de requerimientos y en este proceso de retroalimentación también demuestra interés en lo que estás haciendo, lo cual te da un poco más de validación para cuando tengas que opinar sobre la viabilidad de algún proyecto o sus requisitos. Además de que el colaborar con otros miembros de tu equipo al momento de recibir o recopilar requerimientos incrementa las posibilidades de obtener un mejor resultado al final. Mi consejo número dos es que agregues valor. Siempre agrega valor. Bajo la misma temática, tu objetivo debe ser el agregar valor con cada contribución de código que hagas. Así sea para añadir nuevas características a un programa, para reducir la deuda técnica del código e inclusive para aumentar la documentación, para hacerlo más entendible y accesible a otros desarrolladores o desarrolladoras. Aprovecha tu fortaleza principal, el que estás familiarizada con el código y es algo que definitivamente no tiene alguien que no trabaja día a día en esto, así que esa es tu gran fortaleza. Otra cosa a considerar, no esperes a que alguien te diga que debes de mejorar algo. De ser posible, sé proactivo al momento de programar. Por ejemplo, si encuentras una parte del código que no está documentada, agrega la documentación. Si crees que hace falta incrementar las pruebas sanitarias, también hazlo, de eso se trata. En realidad, es muy rara la vez en la que alguien te reclame por mejorar algo. Obviamente, enfócate en mejorar lo que necesita ser mejorado y no de cambiar cosas que funcionan solo porque crees que tú las puedes hacer mejor. Mi consejo número 3 es que el código debe funcionar, ser rápido y verse bonito. Estos son los tres aspectos de tu código que debes de tener al momento en que lo estás escribiendo. Lo primero es que el código debe funcionar. Esta es la parte más importante de todo. Si el código no hace lo que debería de hacer, en realidad no tiene ningún valor, sin importar qué tan rápido o qué tan bonito se ve. Lo segundo es que el código debe ser rápido al ejecutarse, a eso me refiero. Una vez que el código funciona, la prioridad de este debe ser que su desempeño sea lo mejor posible. Entre optimizar los algoritmos que estamos utilizando, reducir la complejidad del código, reducir la cantidad de memoria o espacio que utiliza. Todas estas son mejoras que definitivamente se verán bien en tu código. Y el tercero, el código debe ser bonito. Y digo bonito entre comillas porque me refiero a que debes de estar bien documentado, siguiendo una guía de estilo. Pero no solo esto, también me refiero a que debes de considerar aspectos del diseño de las interfaces de programación, las abstracciones, patrones de diseño, etcétera, que utilizas al escribirlo. Mi consejo número 4 va muy relacionado con las soft skills o estas habilidades blandas que les llaman. Y el consejo es que ser bueno en lo que haces no te da permiso de ser un imbécil. Así de fácil. No basta con tener la razón, también hay que ser amable. Esta es una buena frase que no sé quién la dijo, pero está súper súper buena. La mejor interpretación que le podemos dar a esta frase es que señala la importancia de balancear nuestras habilidades técnicas con las habilidades interpersonales, al menos en el entorno laboral. En el desarrollo de software es muy importante tener una comprensión profunda de los aspectos técnicos de tu trabajo y producir software bien diseñado y de alta calidad, obviamente. Sin embargo, las habilidades técnicas por sí solas no son suficientes para ser un ingeniero o una ingeniera de software exitoso. Las habilidades interpersonales, como la comunicación, la colaboración y la empatía, son igual de importantes. Puede que sepas más en algunos aspectos que cualquier otro miembro de tu equipo. A lo mejor eres el experto en Python o la que más sabe de Machine Learning. Y es normal que debido a estas diferencias en el conocimiento se generen jerarquías entre colegas. La gente te va a comenzar a buscar para que les ayudes o les des un consejo sobre algún aspecto laboral o profesional. Al momento de ayudar es importantísimo que comprendas que no todos tienen el mismo conocimiento que tú. Y bueno, en esencia, que no te comportes como un imbécil si es que ves que estas personas han cometido errores o que tú pudieras haber hecho las cosas mejor con toda tu experiencia. Esto no solamente aplica en las ocasiones en las que eres deliberadamente un imbécil. Hay ocasiones en las que al dar una explicación o responder una pregunta, podemos llegar a ser bruscos, sonar frustrados o hasta molestos con la persona que nos está preguntando o que quiere acceder a nuestro conocimiento. Lo puedes ver inclusive desde la perspectiva de que al comportarte mal con estas personas que acuden a pedirte ayuda, la efectividad de tu comunicación, de tu mensaje y tu misma imagen se va a ver limitada por la cantidad de personas que aceptarán estos mensajes, esta información, este conocimiento de forma constructiva. Recuerda, ser amable significa tratar a los demás con respeto, ser paciente y comprender sus puntos de vista. Cuando se trabaja en equipo es importante comprender que todos tienen fortaleces y debilidades. A mí me gusta mucho decir que no es que sepamos más unos que los otros, simplemente sabemos cosas diferentes. Ser amable también significa estar abierto a la retroalimentación y a la crítica constructiva y a aprender de los demás. Mi consejo número 5 es que debes formar relaciones con otros y otras ingenieras. Quítate de la mente esa imagen tradicional de un programador en la esquina, solo por ahí en su cuartito oscuro programando. Es muy importante que trates de establecer relaciones con otros miembros tanto de tu equipo como de personas fuera de este. Y es que existen diversas razones. La primera es que hay mayor colaboración de esta manera. El dejar que otras personas conozcan los problemas en los que tú estás trabajando y el tú conocer los problemas en los que ellos se están enfocando en ese momento incrementará la posibilidad de obtener la solución a un problema más rápido. El segundo punto es que hay mayor comunicación. El establecer estas relaciones facilita la comunicación clara y abierta, que como mencioné previamente, es importante al momento de desarrollar software. Es más fácil acercarte a preguntarle a alguien que conoces que a alguien desconocido. El tercer punto es que la gran mayoría de las personas obtienen algún carado de satisfacción al momento de tener esta interacción humana. Y ni hablar de que si te comunicas con los demás es más probable que te sientas una parte valiosa del equipo. Y esta satisfacción se puede traducir a un mejor desempeño laboral. El número seis es que tengas en cuenta que tu carrera depende de las personas. Siguiendo en el tema de las relaciones personales, es un hecho que tu progreso profesional depende de las personas. Sí, claro, tus habilidades técnicas son importantes, pero las oportunidades, en realidad las oportunidades más grandes, provienen de relacionarte con otros. Toma en cuenta estos aspectos. El networking, que es la construcción de relaciones entre compañeros y compañeras. Esta herramienta te va a ayudar a expandir tu red profesional, aumentando tu exposición a otros proyectos y equipos. Con la mira a que estos se conviertan en potenciales trabajos o nuevas oportunidades. El segundo punto, en el caso de las relaciones, es que vas a tener más recomendaciones. Es inevitable, la verdad, el tener buenas relaciones con colegas aumentará la posibilidad de que recibas mejores recomendaciones para mejores puestos laborales. Otro punto a considerar es el de las mentorías. El presentarte como alguien accesible hace más fácil que la gente se acerque a ti para que seas su mentor. Y también funciona al revés. Puede que alguien con mayor seniority dentro de la empresa acceda más fácil a ser tu mentor o mentora si ve que eres una persona accesible. El cuarto punto es que tienes mayor visibilidad. Esta es una cosa que me costó mucho aprender y es que entre más relaciones establezcas, más conocido serás y harás que tus habilidades técnicas permeen más en la conciencia de la gente. Serás una de las primeras personas que le venga a la mente a tus compañeros, a tu jefe, inclusive al CEO de la compañía, cuando se trate de nuevos proyectos, ascensos o inclusive bonos. Y el consejo número 7 es muy importante. Apoya a los juniors. Sin importar tu nivel de seniority, haz de tu prioridad el apoyo a los trabajadores más nuevos de tu organización. Esto te va a ayudar en diferentes aspectos. Pero la primera es que promueve una cultura de trabajo positivo, demostrándoles que cuentan con el apoyo y el soporte de los otros empleados. También ayuda a desarrollar habilidades, tanto del que recibe el conocimiento como de quien lo imparte. Recuerda, se aprende enseñando. Cuarto punto es que de nuevo, facilita la colaboración. El hecho de que haya interacción cercana entre un junior y un senior ayuda a derribar estas barreras de conocimiento que pueden impedir la comunicación efectiva entre miembros del equipo. También contribuye al crecimiento orgánico de tu empresa. Y es que este tipo de apoyo ayuda a incrementar la retención de talento y la formación de conocimiento institucional. Que es algo muy difícil de lograr cuando hay mucha rotación de empleados. En fin, espero que estos consejos te hayan servido y que los puedas aplicar en tu carrera como programador, programadora, científico o científica de datos, lo que sea que te estés desempeñando en este momento. Esta lista no es exhaustiva, así que obviamente se me están escapando algunos consejos o algunos otros tips. Si tú tienes alguno, déjalo en los comentarios. Quisiera agradecerte por ver este video, invitarte a que lo compartas y a que le des un me gusta si te gustó. Quisiera darle muchas gracias, también muy especiales, a los miembros de este canal. Créanme, su apoyo es invaluable. En fin, suscríbete si es que aún no lo has hecho y pues bueno, nos vemos la próxima. ¡Gracias!